Empresas que transforman el Perú es una iniciativa de IPAE Asociación Empresarial y la asociación Frida Manuel Delgado Parker, con el apoyo de USAID y RPP. Esta iniciativa busca generar y promover la adopción de iniciativas de valor compartido y reconocer a las empresas que lo vienen implementando en el Perú. En el 2021 tuvimos más de 130 postulaciones y 21 empresas, entre grandes y pequeñas, fueron reconocidas por su aporte al desarrollo del país. Postula la edición 2022 desde el 5 de mayo ingresando a www.empresasquetransforman.pe